¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un té buenísimo para prevenir los trastornos digestivos. También ayuda muchísimo a reconstruir la flora intestinal, reduce dolores de articulaciones, elimina los gases. También limpia y desintoxica el hígado y la vesícula. Así es de que es muy importante este tecito, es muy fácil de preparar, solamente lleva dos ingredientes. Entonces, para todas aquellas personas que tienen piedras en la vesícula, este es buenísimo para ayudar a deshacerlas y a que se salgan. Y también va a desintoxicar nuestra sangre. Es un té muy fácil de preparar y además, este, pues, no sabe así como que bien dulzón, sabe un poquito de amargoso, pero es buenísimo. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos, eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer este maravilloso té lo que necesitamos es dientes de león. En esta ocasión yo tengo aquí tres ramitas de dientes de león que son las que vamos a ocupar. Este diente de león se puede usar en ensaladas, se puede usar, este, para ponerle de verdura a las tortas, a los sándwiches. Este es buenísimo porque este contiene muchísimas propiedades para limpiar la vesícula y el hígado. También, pues, nos va a ayudar muchísimo a recuperarnos de la flora intestinal para todos mis amigos que tienen, este, gastritis o úlceras gástricas. Este les va a ayudar enormemente si ustedes lo consumen así fresco. Es una maravilla de, de, verdura, no sé, es verdura o hojas o como le llamen ustedes, pero es buenísimo. En esta ocasión vamos a utilizar el diente de león y el, la, el camotito que tienen las hojas de la piña. Yo tengo esta, esta cabecita de piña que se mira así como que ya seca porque hay que quitarla de la piña y dejarla que se, este, oríe allí más o menos unos cuatro o cinco días para poder hacer este tecito. Así que lo primero que vamos a hacer es que ya con el diente de león lavadito vamos a ir retirando las hojas de aquí de, 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 de la, este, coronita de la piña. Para poder sacar el camotito que tiene allí, que es el que es benéfico, que también nos ayuda a detener el crecimiento de los tumores cancerosos. También nos va a ayudar a limpiar el, el hígado. Es buenísimo este, este camotito. Y la mayoría de la gente lo tira porque no sabe que tiene muchísimas propiedades. Y de esta manera es muy fácil de quitar estas hojas y quitarle, este, recuperar el camotito que es lo que necesitamos para hacer esta maravilla de té. Como ven, miren, es, es bien fácil ir quitando las hojitas que, que no las necesitamos. Lo que necesitamos pues es el camotito donde nacen las hojitas. Y es, el que tiene toditita esa bromelina, tiene esa cantidad de, de, de propiedades que necesitamos para hacer nuestro maravilloso té. Yo a mí me gusta dejarle, eh, la puntita de las hojas. Todo esto lo vamos a, a poner en la composta porque pues ya, ya quitamos lo que necesitamos. Y este es el maravilloso camotito que tiene toda la bromelina, que tiene todos los nutrientes que necesitamos para, eh, corregir nuestra salud. De hecho, la persona que consume el té de este camotito todos los días va a tener una salud considerable. Y va a limpiar sangre, va a limpiar, este, hígado, va a limpiar, este, la vesícula. Y ya nada más le quitamos esto. Y esta es la maravilla que vamos a estar utilizando. En esta ocasión vamos a estar utilizando solamente la mitad para hacer este maravilloso té. Que vamos a preparar en un litro de agua. Vamos a ponerlo a calentar, lo voy a hacer aquí a un lado. Y ahora sí voy a sacar lo que es, la mitad del camotito que es lo que necesitamos. ¿Ven? Voy a utilizar este que está, me salió más grandecito. Aquí tiene una pequeña manchita que la voy a quitar. Y ahora sí, lo voy a hacer en rebanadas. Porque aquí es donde se concentran todos los nutrientes. De hecho, si tú plantas esa coronita de la piña, te va a salir una planta de piña maravillosa que en poco tiempo te puede dar otra piña. Así es de que... Y miren, esto es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro té. Este nos va a servir para hacer otro té. Cuando ya se nos acabe este, ¿verdad? Aquí, en nuestra agüita que está calentándose para hervir, vamos a poner allí las rodajitas del camotito de la coronita de la piña. Y también, pues obvio que vamos a poner allí el diente de león. Como les digo, este diente de león se lo pueden consumir así crudo. Le van a tener muchos beneficios. Porque es también, en combinación con este camotito de la coronita de la piña, es el que nos va a ayudar muchísimo a limpiar nuestro hígado, nuestra vejiga. Y a ayudarnos a empezar a deshacer las piedras de la vejiga. Perdón, de la vesícula. Y también, pues va a mantener saludables lo que es el riñón y la vejiga. Así que este té, por muchas razones, es buenísimo. Y además es muy fácil de preparar. Vamos a dejar que esto hierva durante 8 minutos y ahorita regresamos. Y cuando ya tiene sus minutos requeridos hirviendo, en este momento vamos a apagar nuestro delicioso té. Y vamos a dejar que repose durante 10 minutos antes de tomárnoslo. Es importante que el té se deje reposar porque el camotito de la piña, de la coronita de la piña, sigue soltando sus nutrientes. Así es de que vamos a dejar que repose 10 minutos con la puesta puesta, con la tapa puesta. Y ahorita regresamos. Cuando ya nuestro té reposó los 10 minutos, ya es hora que nos vamos a servir una deliciosa tacita de té. Miren. Y ahora sí nos lo vamos a tomar. Es importante tomar este tecito a diferente hora de la comida para que no se distraiga nuestro organismo para utilizar todos los nutrientes que esto contiene. Y, ¿cómo se debe de tomar este tecito? Pues 3 veces al día. Generalmente en un litro de agua salen 3 tacitas de este tamaño. Claro que si van a ser más chiquitas salen 4, ¿verdad? Pero a mí me salen 3 tacitas y son las que se deben de consumir durante el día. ¿Cuánto tiempo se debe de tomar este tecito? Pues mínimo 15 días, pero yo siempre les voy a sugerir que se lo tomen durante 3 meses para que la flora intestinal se restablezca. Y para que eliminen los dolores en las articulaciones y para que también deshagan las piedras en la vesícula. Así que lo ideal es que se tomen este tecito 3 meses como mínimo. Descansen 3 meses y lo vuelvan a tomar para prevenir otros 3 meses. Así es de que yo les sugiero que se tomen este tecito como 3 meses. Y vieron el camotito de las hojitas de la piña queda bien bonito, ¿verdad? Pues con un camotito de piña le salen para hacer el té 2 veces. Pero cuando hagan este tecito bien pueden volver a utilizar estos mismos ingredientes para hacer otro té de... Para hacer el té del día siguiente. Nada más le agregan más hojitas de dientes de león. Y con el camotito de la coronita de la piña que tiene allí el té, con ese todavía volvemos a poder hacer otro té. ¿Sale? Vamos a tomárnoslo. Y ya estoy lista para tomarme esta tacita de té. Delicioso. Está riquísimo. En realidad no sabe así como que amargo. Lo único que está así como que medio amargocito pues es el camotito de la coronilla de la piña. Pero no demasiado. Es un té bastante tomable. Así que yo te invito a que te prepares este delicioso tecito para prevenir, para recuperar tu salud. Para que se reconstruya la flora intestinal. Sobre todo de mis amigos que tienen gastritis y que tienen úlceras gástricas. Así que por ahí el estomaguito anda medio mal, que nos cae mala comida, que arde. Pues este tecito les va a ayudar a reconstruir esa flora intestinal para que no tengan ese problema. Y como les digo, mínimo tres meses se toma. Como siempre mujeres embarazadas consulten al doctor. En realidad es un té riquísimo. ¿Y cómo se debe de tomar este tecito? Pues yo les sugiero que se lo tomen tibiecito. Tres veces al día. Que no sea con las comidas. La primera tacita, una sugerencia que sea en ayunas. No se le pone azúcar ni endulzantes a este té. Porque así tu cuerpo va a asimilar 100% todas sus propiedades de estas maravillosas plantas que Dios creó para nosotros. Así es de que te invito a que te prepares este té. Si tienes algún problema de los antes mencionados, este té es para ti. Aparte de que nos va a ayudar muchísimo a recuperar la flora intestinal. También a que nos quiten los dolores en las articulaciones producidas por reumas o por artritis. Este tecito les va a ayudar porque también es desinflamante. También tiene muchísima vitamina C del grupo B que ayuda a reconstruir la flora intestinal. Pero también a reducir los dolores en las coyunturas. También previene trastornos digestivos. Nos va a ayudar a detener el crecimiento de algunos tumores cancerosos. Este camotito de la coronilla de la piña tiene muchísima romelina. Que es lo que ayuda muchísimo a controlar el crecimiento de los tumores cancerosos. Si ya están, pues ayuda a que no sigan creciendo y a que poco a poco se vayan disminuyendo de tamaño. Y si no están, también nos sirve para prevenirlos. Así es de que yo te recomiendo que hagas este tecito y que se lo des a toda tu familia. Por aquí van las dudas, ¿verdad? Además, es importante que ayudemos a nuestra familia a que consuman tecitos. A que nos ayuden a que sean del día a día los tés. Porque son bastante necesarios para nuestra salud. Y así evitamos caer en manos del doctor. No es que los doctores sean malos. Es que nosotros debemos cuidar nuestra salud. Es que nosotros debemos ser los responsables de ingerir los alimentos que nosotros necesitamos. En este caso los tés. Que, créanmelo, son bastante productivos, bastante efectivos para las cosas que nos los estamos tomando. Te invito a que lo prepares. Te va a encantar. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí a la cocina. Preparé este maravilloso té. Espero que lo hagas. Vas a ver que bien te vas a sentir. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte. A que activen la campanita de notificaciones. Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además, es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que estén, les mando un gran saludo, un cordial abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad. Y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. De puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.